¿Qué es la idea de desarrollar una dinámica? Y bueno, después la mirada más técnica y puntualizadora de aquellos que llevan adelante esas articulaciones. Le pedimos a Sergio, creo que por ahí están los micrófonos. No, básicamente comenzando con Sergio, la pregunta puntual, si se quiere, es haciendo referencia más a cómo fue tu proceso en tu predio. ¿Qué resultados has logrado a partir del apoyo y el acompañamiento y el seguimiento del equipo técnico? Bueno, buenos días a todos. No sé si se escuchó bien. Bueno, como ya mencionaron, soy Sergio Reyes, vengo de Guichón, departamento de Paisandú. Si bien siempre estuve vinculado al tema al ruro, ovino y a lo que es el campo, hubo un momento que desistí del ovino por toda la problemática que existe, ¿verdad? De abigeato, de perro, qué sé yo. Y surgió la convocatoria a nivel social que venía de parte de Mides Rural. Y bueno, esa convocatoria fue abierta para Guichón, para todo el que estuviera interesado en incursionar nuevamente o que ya estuviera en el rubro ovino. La convocatoria vino por Mides Rural. Bueno, una de las patas era quien financiaba el proyecto y ZUL, esas tres instituciones. Ahí nos presentamos un montón de productores que estábamos interesados. Yo, por ser sin tierra, trabajo asociado a otros productores. Y bueno, gracias a esa invitación, de nuevo volví a incursionar en la oveja. Y bueno, y vinculado a otros productores porque, como ya les digo, yo no tengo campo. Y está. Sergio, y puntualmente respecto a los logros que has obtenido, ¿qué visualizabas vos que has logrado con este proceso? ¿Un antes y un después en qué cosa? Y en muchas cosas. Digo, primero que nada, todo lo que es el relacionamiento. Digo, si bien lo económico tiene un peso, cuando te dan algo económicamente, lógicamente uno lo puede cuantificar y dice, me dieron mil pesos. Pero muchas veces lo que es la información, el estar informado, el estar asesorado, tiene un valor que hay veces que no es cuantificable, pero tiene mucho peso. Entonces, nosotros hicimos la gira Corridal, gracias a este proyecto, donde vimos realidades de distintos productores en distintos lugares, productores grandes, productores chicos. También tuvimos asesoramiento de parte de ZUL, tuvimos capacitaciones. De ZUL digo, todo en el marco de este proyecto, ¿verdad? Y toda esa información y después la información, cómo se usa la tecnología, el buen uso de la tecnología, como es un grupo de WhatsApp, a veces que vos tenés una inquietud o pensás que estás dando una ración que es buena y te dicen, no, mirá, esa ración para tal categoría no sirve. Y eso es en tiempo real, uno tiene la ración en el predio de uno que está lejos y manda una foto de la ración y un técnico te dice, no, mirá, esa ración más vale guardarla para los corderos y dale a las ovejas, esa dale otra cosa. Entonces, esa información es muy valiosa. Sergio, y una inquietud que siempre tienen todos, vos decías que hay una cuestión económica detrás, ¿no? Obviamente, que impulsa todo este proceso, se está logrando comercializar, se está logrando con la colocación de esos productos, se está logrando salir adelante en ese aspecto, porque en definitiva es lo que motiva, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el productor chico tiene que, o sea, productor chico y productor grande me parece que cuanto diversifica, tiene mayor posibilidad de ingreso. Un productor chico, lógicamente, tiene huerta, la mayoría huerta, gallina, las ovejas, y es una fuente de ingreso más. Y hoy en día creo que se aprobó ya una ley para lo que es la comercialización de cordero en el caso de los pequeños productores. Entonces, eso es muy bueno para nosotros, digo, porque podemos, en vez de mandar al frigorífico a 3 dólares, podemos comercializar un cordero de repente a fin de año a un valor un poco mejor. Y quieras o no, es como un aguinaldo, o sea, es un ingreso extra. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Un aplauso. Tenemos en la mesa también al productor Olimar Arrieta, de Salto, Guayyuda Arapey, quizás con un enfoque distinto a Sergio, también es productor, pero más vinculado a las organizaciones sociales, territoriales, él preside una sociedad de fomento en la cual en los inicios de ruralidad se estuvo trabajando muy fuertemente, vinculado a la asociación, con proyectos del Ministerio de Ganadería, el proyecto, bueno, nuestro del Ministerio de Desarrollo. Y quizás te pedimos, Olimar, que nos hagas un relato de un enfoque más institucional de la organización que te toca representar y cómo eso se vino desarrollando y cómo este proyecto puede impactar o impactó en las familias de tu localidad. Bien. Hola. Sí. Perfecto. El buen día para todos. Es un gusto estar acá, digo, de participar, de aportar, en el sentido de, a través de la invitación de Mario y los demás compañeros. Y bueno, sí, el tema de la ruralidad y con respeto a las instituciones, en nuestro caso, fue muy bienvenido el momento ahí, cuando más o menos, creo que fue después que arrancó esto, en el 2014, donde tuvimos ese trabajo con la comunidad, con los técnicos, con la recorrida, que nos fueron muy pocas allá en la vuelta, y el beneficio de algunos productores, donde se hizo varias cosas, unas más a destacar, digo, pero el tema, la importancia que me decías vos de la institución, la importancia de quiénes estamos en las instituciones, buscar la manera de recibir las oportunidades que nos llegan a ser productores y movernos, como nos movimos, en el caso tuyo, Mario, Basturén, Néstor Riva, Washington Núñez en su momento, y unos, por ejemplo, a destacar, entre otras cosas, donde se intercambiaba mucho, que, por ejemplo, creo que en Polo Libia era intercambio con temas sanitarios, estas cosas, la gran mano que nos daba el sur, que es una cosa que tiene que ver con el oíno en el respeto sanitario, el manejo, sus tratamientos para la buena salud animal, digamos, y bueno, y donde destacar, donde, un, que fue muy bueno, un baño de inmersión para el Anares, que fue en un lugar de estos bien remoto, que eran siete o nueve familias, no me acuerdo, de que no tenían donde, en la época de balneación de ovejas, no tenían donde bañar, eso fue un trabajo, un logro muy importante, que había solo una estancia, digamos, en la que le solucionaba el problema para ese trabajo de bañar sus lanares, y bueno, y ahí, eso fue muy importante, muy bienvenido, y de que cayó muy buena forma, que hasta el día de hoy debe estar esto, en la zona, digo, que fue una de las cosas a destacar más todo lo demás, este, de que se trabajó, se hizo, charla, estas cosas, y bueno, la institución estuvo, está, y va a estar a la orden para uno trabajar esos temas. Olimar, te quería consultar, en el caso de que le veas alguna carencia, alguna necesidad, tú me comentabas la otra vez del tema del involucramiento de la gente con la institución, ¿crees que eso es un aspecto que va a mejorar? Claro, sí, yo creo que no solo nosotros, sino la mayoría, que uno más o menos anda en todas las mesas de desarrollo, esas cosas, y las instituciones, la mayoría, ya estamos con la dificultad del tema del involucramiento de la gente hacia las instituciones. O sea, hacernos de que la población se haga fuerte de lo que tienen, que es un medio muy importante para afrontar cualquier situación, sea del rubro ganadero, lo que sea, pero trabajar ese tema, y es lo que uno contaría desde arriba, digamos, sea al MIDE, sea de donde sea, el Ministerio de Ganadería, por ejemplo, que estamos en las reuniones todos los meses, se sabe, tenemos esa gran problemática, las renovaciones, la gente que se involucre, se han, en los últimos tiempos se han logrado muchas cosas a través de instituciones, lo que sí no se supo lograr, el involucramiento de la gente hacia las instituciones, de que aprendieran a ponerse esa camiseta, que a partir de eso, la punta de una cadena, de que el primer eslabón para llegar a cualquier cosa que sea necesaria por una zona. Por ejemplo, el caso del baño fue a partir de que los vecinos se juntaron y pudieron, a través de la organización, demandar esa necesidad y poder desarrollarla. Esto fue una cosa, sí, dentro de las inquietudes, después con ustedes, los técnicos que andaban en la zona, y se logró eso, por ejemplo, sí, totalmente. Digo, pero hay otras cosas, hay varias cosas que si fortaleciéramos las instituciones, molestaríamos a quienes podían dar una respuesta al bien de nuestra, bueno, la localidad en general. Digo, estas cosas, no sé cuál sería el método, pero entre otras cosas, digamos, estas cosas a través del MIDE, puede ser a través de otras cosas, pero el MIDE, por ejemplo, la parte técnica, agronómica o lo que sea, pero fundamentalmente el tema asociativo de juntar gente, de ayudarnos, porque nosotros hacemos alguna cosa, pero no es lo mismo que yo diga, por ser uno conocido de la zona, que haya un técnico y que le explique a la gente. Tal vez que la misma cosa, pero le van a hacer más respeto a la gente, al técnico. Y estas cosas, por ejemplo, es una de las inquietudes trabajar y mirar, que no sé si algo tiene que ver el MIDE con esto, pero a quien corresponda, es buscar de trabajar con la juventud. Nuestras campañas se nos están despoblando. Esto sería este mecanismo de ver cómo logramos de que la gente se quede fundamentalmente, los jóvenes. Los jóvenes se inician, algunos van al liceo, otros no, algunos tienen oportunidad de un número, ponerle 20 en la zona, 4 o 5 llegarán a algo, otros ni una cosa ni otra, porque mientras van al liceo no aprenden a trabajar en el campo. Y en cambio hay un grupo de esos que son gente netamente de campo, que al final se terminan, ¿a dónde van al turismo? A las periferias de la ciudad. Esto, sea a través de mí, no sé quién, es rescatar de su turismo y darle una oportunidad, yo qué sé, por decirte algo, es colonización, por ejemplo, a los netamente, yo estoy hablando, vivo a 140 kilómetros de la ciudad de Salto, por ejemplo, y ahí es ruralidad, no hay otra oportunidad. Entonces, por ejemplo, de que nosotros vamos a colonización, por cualquier inquietud, o sea, por tema campo, quizás buscarle a largo plazo, porque me imagino que en todos lados debe ser más o menos, cambiar, colonización, nuestras instituciones, buscar a eso que reúne condiciones, como para buscarle algo de sostenerlos en el campo. No sé, digo, esto... Queda instalada la demanda. Ya está instalada. Digamos, sea a través de quien sea, pero sería una de las maneras, como que uno ve ahí y la ve de otra manera, y no sé cómo sería, pero por ejemplo, en la REA, que se ha trabajado estas cosas, son dos cosas importantes. Ante la ayuda técnica para nuestras instituciones, cómo trabajar con la juventud. Muchas gracias, Limar. Bueno. El tiempo es tirano y me está tocando el pipí de atrás. Le pedimos, en este caso, a Pablo Lescano, Ministerio de Ganadería, que nos comente un poco cómo ha sido el proceso, si se quiere más, metodológico de esta parte interinstitucional, y cuál es su visión respecto al trabajo que se viene desarrollando. Bueno, ¿se escucha? Buenos días. Primero que nada, saludar a Ruralidad por los primeros 10 años. En el marco del trabajo con ovinos, habría como dos etapas, una primera etapa en la cual, creo que ahí, en la administración anterior, trabajó muy fuerte Iña, con la sociedad, creo, de Correal, y los equipos de ruralidad. En la administración actual, se convoca la DGDR, para sumarse al trabajo y plantear una estrategia en el marco, valga la redundancia, del convenio marco que se terminó firmando, y se incorpora el ZUL. Como aspectos generales a destacar, creo que, por un lado, creo que los principales elementos positivos son la complementariedad entre las instituciones, es decir, ruralidad y la DGDR con una fuerte presencia territorial, una red de trabajo con diferentes actores, con mucho vínculo con organizaciones de productores, con productores, comunidades rurales, y, por otro lado, el ZUL como institución referente, técnicamente, del rubro vino. En ese marco, dentro de la DGDR, se planteó la posibilidad de hacer un convenio específico con el ZUL. Ahí, bueno, entendemos que es una de las grandes fortalezas, porque nos permitió tener una institución de respaldo, desde el punto de vista técnico. Y, por otro lado, se empezó a trabajar también, a nivel de convenios con Fundasol, para disponer de fondos, para la asignación de créditos, a efectos de la compra de vientres, infraestructura, algo de insumos para implantación de pasturas. Y, por otro lado, en una etapa posterior, el convenio con el ICA, que nos permitió también disponer de fondos para la contratación de los técnicos agrarios, que han hecho y están haciendo el trabajo principalmente de seguimiento predial, más a nivel de asistencia técnica individual. Del punto de vista metodológico, creo que la complementariedad ha sido muy buena, en el sentido de que nosotros queremos que tenemos un... de lo general o particular, pensando en el perfil de los productores que tenemos, que ha sido un desafío muy grande, son productores muy heterogéneos, en muchos casos dispersos, bastante, dentro de la grupalidad que se logró armar en función del trabajo que se planteaba. En algunos lugares, esos grupos tenían antecedentes de trabajo en conjunto, y en otros lados no. En algunos lados tenían historia con el ovino, y en otros lados no. Entonces, hay un montón de aspectos que complejizan, que han complejizado un poco la intervención. El ZUL nos permitió tener un paraguas, ¿no?, en cuanto a las capacitaciones de abordar las temáticas generales de la producción ovina, los aspectos técnicos más generales del manejo, y después ya con las asistencias técnicas prediales, el acompañamiento más cuerpo a cuerpo con la familia, visualizando las distintas problemáticas con todas las dimensiones que intervienen en el desarrollo rural, porque es muy difícil plantear a priori o pensar en un modelo productivo clásico con productores que tienen baja escala y pocos recursos. Entonces, ahí creo que la integralidad de las distintas instituciones contribuyó positivamente a poder abordar mejor las familias, pensando también en los múltiples o en la variedad de rubros que explotan en los predios. Pablo, te interrumpo para preguntarte ahí, en ese caso, ¿considerás que es un Estado solo llegando en base a lo que decías? ¿Un Estado solo? En el sentido de que se logró mancomunar esfuerzos de varias instituciones para hacer una llegada sola a territorio. Sí, yo creo que es una dificultad real la intervención. Es muy difícil trabajar entre las instituciones. La gente las autoridades en general o los referentes de las instituciones hablan de él, el trabajo conjunto, de la coordinación. Se ha hablado muchísimo durante mucho tiempo de eso. En territorio la situación es compleja, a veces a nivel central también. Hemos tenido problemáticas, hemos tenido dificultades. Creo que el éxito de la intervención en el éxito de la intervención tiene gran importancia el trabajo de los territoriales, de los territoriales de ruralidad, de los territoriales de la EGDR, de los técnicos, del staff técnico del sur. En distintos lugares es el rol lo ha ocupado distintos técnicos en distintos lugares. Es decir, hay un rol de protagonismo en el buen sentido, ¿no? de tratar de impulsar a los grupos de productores en distintos lados. Se dio de distinta forma la dinámica esa de trabajo con los grupos en los departamentos, un poco por los recursos técnicos de cada institución, por el vínculo de los técnicos con los productores. Pero creo que, yendo a la pregunta que planteaba Mario, creo que la intervención ha sido muy buena, la experiencia ha sido muy buena, siempre es mejorable, hay mucho por trabajar. Se ha conversado a nivel de las instituciones de que es importante trabajar con este sector, es un sector complejo, para la EGDR ha sido un sector complejo, el de este tipo de productores con mucha vulnerabilidad socioeconómica, para el sur me parece que también ha sido un desafío trabajar con este público, y para ruralidad también, porque un poco los cometidos de cada institución tienen ciertas rigideces que a veces complejizan un poco el abordaje. Buenísimo, muchas gracias Pablo. Aprovecho lo último que estaba señalando Pablo, que hacía referencia a las capacitaciones y al enfoque del sur, le pedimos a José Ignacio que nos pueda comentar un poquito la experiencia, algo conocemos de lo que piensa, pero me gustaría que lo compartiera con ustedes, lo que ha sido un antes y un después para el sur, en el trabajo con esta población, con estas características y cuál es la importancia que destaca. Buenos días para todos, es un gusto para nosotros poder estar acompañando este espacio hoy, saludamos a ruralidad del Mides en su cumpleaños y por los que vendrán. Bueno, para nosotros ha sido una experiencia muy particular en la cual estamos agradecidos de haber podido tener este espacio de interacción entre el Mides y la DGDR, entendemos que a las instituciones las hacen también las personas que están trabajando en ellas y la verdad que nos encontramos con un grupo humano de primer nivel tanto en el Mides como en la DGDR que nos permitió llegar a una cantidad importantísima de productores en las cuales a su le cuesta más llegar como ustedes como todos ustedes saben la transferencia de extensión es un recurso caro acá en Uruguay y en todo el mundo y poder llegar a una cantidad significativa de productores requiere muchísimo dinero y por lo tanto con los recursos que tiene el Mides hoy en territorio que son 8 técnicos de transferencia claramente necesitamos de los vínculos como el que estamos celebrando hoy con Mides con DGDR para poder llegar a la mayor cantidad posible de productores recogíamos unos testimonios muy lindos sobre esta interacción sobre este efecto particularmente con los colegas de Sergio y los de Guichón en donde transmitían hace un rato en el video que de no saber ni siquiera dar una toma y reconocerlo pasan a poder trabajar en forma exitosa con los ovinos y tratando siempre de corregir los problemas que surgen sobre la marcha como cualquier otro rubro para nosotros eso es fundamental que existan ese tipo de testimonios como el de Sergio también que acaba de dar que vuelve a la oveja y para lograrlo necesitamos de este tipo de vinculaciones necesitamos de que los técnicos del Mides hagan un trabajo exhaustivo en territorio que es un trabajo arduo que es más difícil de apreciarlo de lo que parece es un trabajo fundamental conocerlos coordinar saber dónde se necesitan las capacitaciones primero lo mismo sucede con los técnicos de la DGR eso requiere muchísimo tiempo un esfuerzo enorme que creo que un proyecto como este estuvo muy bien capitalizado en donde los grupos llegamos con cursos de producción ovina y llegamos con cursos de sanidad ovina en forma obligatoria para todos los participantes de los cursos y después también con asistencias técnicas individuales en las cuales también celebramos la participación de técnicos privados que firmaron convenios con Mides allá en nuestra zona trabajó Nelson Rivas y lo cual también es algo muy gratificante para nosotros dado que el rubro ofrece para los profesionales universitarios la posibilidad de desarrollarse también y trabajar con ovejas entonces estamos agradecidos muy contentos y entusiasmados a la espera de poder continuar con más convenios entre las instituciones para poder seguir llegando con capacitaciones a más productores muchas gracias siguiendo con con el diálogo si bien no era lineal el diálogo se sentaron así casualidad pero aprovechamos Gabriel porque una de las cosas que comentaba Pablo era que justamente el inicio del trabajo se había arrancado con la Corre y con el Iña el Iña fue de gran aporte ahí en ese primer proceso también haciendo Jorge una referencia decía de que puntualmente en el trabajo con la Corre que después Rafael va a comentarnos un poquito más sobre el tema se arrancó con con aquello de inicio con Pablo Narbondo con Carlos Monsalvo a través de de ese intercambio se logró instalar este eje y esta línea ovina en el trabajo de ruralidad y lo que te quería lo que te quería consultar Gabriel bueno como viste esa primera etapa y qué desafíos se vienen ahora pensando en esta integralidad que hablábamos de tratar de ser un cuerpo solo llegando a territorio y que las instituciones bueno muestren esa unidad y puedan desarrollar un trabajo en conjunto bueno gracias bienvenidos a todos también a su casa este feliz cumpleaños también para no voy a decir ruralidad porque voy a trabar con la palabra me cuesta mucho decirlo pero a ver también lo mismo que decía Jorge que al principio la misma pregunta nos hacían a nosotros ¿por qué Iña está trabajando con el MIDE que capaz que no era lo más normal y la respuesta está ahí está en la misión la leo porque si no la van a leer y no me van a atender a mí dice generar y adaptar conocimiento y tecnología para construir el desarrollo sostenible del sector agropecuario del país teniendo en cuenta la política de Estado la inclusión social y la demanda de los mercados y de los consumidores o sea que esa es la respuesta podría cerrarme acá pero como tengo más tiempo voy a seguir hablando Iña porque estaba trabajando en aquel momento estaba el director del programa de producción familiar Alfredo Alvin que fue el que trajo estos convenios fueron un montón de convenios porque son convenios muy cortitos hay área de mejora hagamos los más largos los convenios que no sea que cada 8 meses 10 meses tenemos que hacer los convenios cosas que nos demoran mucho nos trajo eso y desde el programa que existía en ese momento que era carne y lana se ofreció como instrumento la oveja para poder trabajar con estos productores y ni ahí fue que hizo de alguna forma el link con la sociedad de creadores de Correal una sociedad lo voy a decir yo si no queda feo que lo digas vos que seguro sin lugar a la duda la sociedad de creadores que tiene más compromiso social de la ganadería uruguaya porque está en el ADN de la raza y en los inicios propios de la raza y con cosas no voy a contar todas las anécdotas pero mil cosas que han hecho los criadores los cabañeros de la corrida llevando ellos mismos los animales con un compromiso desde el inicio muy fuerte con esta propuesta y si bien estoy hablando yo acá porque soy mucho más lindo que Carlito Carlito fue el que se puso Carlos Monsalvo fue el que se puso el cuadro al hombro y que en esos diferentes proyectos fue el que llegaba a la casa de los productores el que dinamizó todo eso y se empezó a generar esa unión Mides con la corrida los primeros acuerdos eran solo Iña-Mides y por otro lado se empezaron a generar Mides-Corridal y hoy ya tenemos este que es Iña-Mides con Aru a través de la corrida entonces para nosotros ha sido buenísimo este proyecto ¿por qué? porque usábamos el instrumento de la oveja nosotros trabajamos la investigación que tenemos nosotros atrás poder llegar a productores que ni locos llegamos porque no son la primera vez que vienen una camioneta a entrar de Iña a su casa y con toda una tecnología atrás una tecnología de transferencia que hemos trabajado muchas de ellas trabajado junto con el ZUL y empaquetada hasta en un animal en una oveja en un carnero que no son ovejas y carneros cualquiera son ovejas y carneros de cabaña de un nivel genético muy bueno y bueno los últimos que salieron aquí de las brujas que por allá está Liliana del Pino que hoy la corrida está aquí en las brujas ella está encargada aquí de la majada esos animales que salieron ovejas y carneros están evaluados para emisiones de metano están evaluados para eficiencia están evaluados para además de todas las características productivas de los pocos animales en Uruguay que están evaluados para eso y del mundo te voy a decir estoy medio agrandado pero bueno y la proyección para adelante creo que es fundamental los acuerdos políticos y lo que decía el ministro de esas políticas de Estado eso es fundamental que estén a largo plazo que más ahora estamos en el año electoral que cambien los partidos y estas políticas se mantengan pero es fundamental también que estén los ladrillos que construyen esto que es la gente en las diferentes instituciones ya hablé de Carlitos ya hablé de Liliana la gente de la córreda los Pablo Esnarbondo los Rafael Elordoy y todos los criadores de la córreda que han estado con esto pero es fundamental que tengamos ladrillos y la veo ahí a Gisela que tuvimos el año pasado en la perdoname que te mencione en la gila córreda y nosotros que nos pasamos quejando del precio de la lana que no nos la compran que nos pagan mal cuando muchas veces tenemos volúmenes muy importantes del lado de la producción bueno Gisela hizo el curso de hilandera se puso a tejer y lo vende en la feria mientras nosotros nos quejamos nosotros hemos aprendido también muchas cosas en estos procesos que para nosotros son muy enriquecedores y que hacen a estas cosas lindas que se fueron generando en instituciones que normalmente no se hubieran juntado o sea que resumen si son buenas esas políticas tienen que estar tienen que estar los acuerdos tienen que estar la plata tienen que estar la voluntad despolítica pero también es la gente que es la que termina construyendo estos escenarios muchas gracias te fuiste antes de tiempo Gabriel quería redondear un tema que para nosotros nos parece importante ya que estás también en la articulación de esta nueva reedición de este convenio con Iña y hablabas bueno un poco de la articulación de recursos de la información pero quería que pudieras detallar un poquito lo que tiene que ver con el acceso al crédito estuvimos trabajando en esa herramienta convencidos de que es una herramienta positiva para las familias y quizás se ha hecho mucha fuerza para que se sostuviera y se mantenga y cuál es tu reflexión porque de cierto modo es la que posibilita arrancar ese elabón de la cadena bien buenazo creo que eso fue una parte del secreto de este proyecto y lo mencionaba en una reunión que hacía un poco el corazón de esto y no porque el corazón sea la plata sino porque realmente el llamador que ha sido tener algo concreto acceder a una genética determinada a un animal determinado que no era un animal refugio sino como mencionaba un animal de elite y que eso no fuera un regalo creo que eso fue también uno de los secretos que también lo hablábamos con la gente de la sociedad de criadores que no sea un regalo que sean créditos que yo los tengo que pagar o los pago con plata lo pago con animales y que se han pagado casi todos o todos entonces eso es buenísimo porque es el primer llamador a través de ese llamador viene la asistencia técnica vienen otros insumos vienen que nos empezamos a juntar para comprar cosas y que nos empezamos seguramente nos empecemos a juntar para vender cosas entonces pero si no estaba ese catalizador es muy difícil que el proyecto funcione muchas gracias ahora si Gabriel bien lo tenemos a Rafael el ordoi queríamos tener tu testimonio ya que has estado desde los inicios también acompañado de este proceso y ahora te toca estar presidiendo verdad la sociedad de criadores cuál es la visión que tiene la sociedad de criadores y la tuya en particular respecto a esta propuesta bueno buenos días a todos felicitar a Almides en sus 10 años y bueno para mí es un gran honor estar acá y presidir una sociedad de criadores como es la Correal agradecer también que me acompaña Pablo Narbondo que fue como le digo yo el padre de la criatura en los inicios de la Correal como sociedad interviniendo junto a Almides y creo que es algo que es muy bueno y hay que destacarlo destacarlo en todo lo amplio que significa la palabra porque realmente es algo que viene funcionando hace muchos años nos da una gran alegría justo mencionando algo que comentaba Gabriel la Correal desde sus inicios siempre ha tenido la inquietud de interactuar de estar en lo que sea presente para apoyar para aportar su granito de arena y eso lo he hecho desde siempre y otros proyectos anteriores que sin entrar en mucho detalle que la sociedad se regalaba a las ovejas nunca funcionaron yo creo que esto tiene un gran valor del productor que recibe esas ovejas que tiene que esforzarse pagarlas aprender y creo que eso ha sido muy bueno y por algo se ha ido extendiendo en todo el país creo que es algo muy muy bueno y lo otro que hay que destacar el trabajo en conjunto con las instituciones eso creo que es muy muy bueno nos da un gran un gran apoyo nos damos un gran apoyo entre todos y creo que eso eso ha sido parte de de este camino que se viene transitando y creo que con mucho éxito la sociedad criadores estos últimos años en sus giras anuales este año no se hizo porque fuimos a Perú al Congreso Mundial pero estos años anteriores parte de las visitas es siempre visitar productores que están en este convenio y la verdad que siempre comentamos lo mismo termina la jornada termina esa gira subimos al vehículo y lo primero que lo primero que intercambiamos ideas en los que participamos es la la gran energía que que nos pasa a toda esa gente con el con el esfuerzo que trabajan pero con la pasión y como se han ido este formando la familia toda esa responsabilidad de de lo que significa la cría del ovino que a su vez tienen por su lado todas sus distintas actividades este extra pero esto la oveja reúne a la familia como siempre se dice donde hay ovejas en el campo vive gente eso eso es importante y bueno creo que eso eso hay que hay que destacarlo y en un día tan especial como hoy acá y que hay muchos productores distintas partes del país las veces que los visitamos nos vamos cargado de energías este creo que la idea a veces de la correa es que podemos aportar y lo más seguro lo más sin ninguna duda nos vamos todos con 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 muchas inquietudes con ver esa 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 garra con con la que se trabaja y nos nos hace mucho bien nos hace mucho bien a todos este no quiero ser muy extenso pero bueno volver de vuelta a a los inicios de la sociedad criadores siempre apoyado todo lo que sea este de aporte al ovino de recorrer el país este recientemente nos llamó el amigo Carlitos Díaz allá por Tomás Gomenzor y allá nos subimos una camioneta y participamos de una jornada con con muchísimos jóvenes con liceos rurales este y también una gran alegría poder ir poder aportar y bueno creo que el camino o mensaje es la oveja afianza la oveja reúne a la familia hay que trabajar en conjunto hay que unirse tenemos la gran suerte de de tener todas las instituciones que como el sur como el línea como el mide que apoyan y yo creo que con esas herramientas este tenemos que seguir esto trasladándolo y que cada vez sea sea algo más más grande para para el Uruguay muchas gracias gracias teníamos 40 minutos y estamos en 39 57 no fue bien abrimos el espacio a ver si hay alguna pregunta a la mesa y si no damos por bueno le pedimos a han llegado si hay alguna pregunta pero Carlitos las pasa bueno un saludo para todos mi nombre es Carlos y de las preguntas que llegaron te hace un acumulado un rejunte así que resumir en tres preguntas la primera es para Ignacio del Sur si la producción a pequeña escala o mediana como son las características de estos productores que pesaría más si la carne y la lana yo creo que tengo la respuesta porque se dio en el psicoma hace una jornada y que tres tips le darías para mejorar esa producción y que aumenten los ingresos en la familia a través del rubro vino bueno es una muy buena pregunta no sé cómo estamos de tiempo señor moderador dos minutos acá mirá está complicado yo creo que sí que es una opción muy rentable y atractiva para muchos productores sin lugar a dudas el aporte fundamental en esos escenarios es el aporte por carne ¿verdad? lo hemos compartido en las distintas capacitaciones que es necesario potenciar los resultados reproductivos y los corderos que estamos presentando para mejorar dichos ingresos por carne se pasó un año dos años complicados para la comercialización de carne sobre todo la que se realiza a fin de año esto porque los precios habían bajado drásticamente y se conseguían las carnicerías precios ridículamente bajos creo que todos los productores saben bien de lo que les abro pero ya estamos en otro escenario a pesar de ese magro resultado los productores pudieron obtener un ingreso significativo y estamos en un escenario en donde los precios de la carne se están recuperando y por lo tanto va a volver a ser la diferencia que siempre hicieron los productores y bueno respecto para hacerlo corto con respecto a los tips bueno hoy veníamos hablando en el auto sobre la importancia de la comercialización en todo lo que se refiere a producción familiar los veníamos hablando bastante enroscados con Fernando y Federico centrado en la horticultura pero también creo que es válido para la producción ovina dado que los productores que estamos trabajando en este convenio hacen un diferencial muy grande por tener los canales comerciales bien aceitados comercializando directamente su producción es donde realmente obtienen una diferencia grande sobre todo pensando en carne pensando en lana estamos en otro escenario todos necesitan comercializar lana hay lindos testimonios como el que citaba Gabriel bueno en base a eso es que estamos también trabajando con otro proyecto con la DGDR para tratar justamente de mejorar las capacidades de tejido en forma artesanal y que bueno sea una salida adicional y bueno creo que la producción ovina ofrece también otras oportunidades para la zona norte lo vemos poco pero vemos de lejos como a veces el desarrollo también de industria con quesos de ovinos crecen sobre todo en el sur y bueno con la expectativa de que en algún momento también se pueda convertir en una alternativa más para los productores hoy muchas gracias muchas gracias Ignacio la otra pregunta la puede contestar tanto Pablo Lescano como Rafa Lordoy porque habla del apoyo institucional tanto del ministerio como de la sociedad de criadores si ustedes creen que se ha llegado un techo o este apoyo a través del ovino o la articulación que hace la DGDR por diferentes mecanismos puede seguirse expandiendo con la finalidad que hoy se mencionaba de erradicar posibles productores chicos y evitar ese despoblamiento de la campaña a través de rur no sé si claro es una pregunta para las autoridades pero no nosotros creemos que esto es un pensamiento personal y que creo que se comparte acá que el fomentar el rubro vino tiene incidencia directa sobre la permanencia de la población rural en el campo ese es uno de los objetivos que tiene la Dirección General de Desarrollo Rural desde su existencia y bueno en ese sentido sería pertinente en función de las definiciones de las autoridades que se mantuvieran estas iniciativas estos aportes económicos esta voluntad de trabajar en el rubro con esta población puntual con otra población también con el resto del espectro de la producción familiar que es en definitiva el público objetivo nuestro y en vínculo directo con las otras instituciones por lo que decíamos hoy que una institución sola no puede una cuestión de cometidos institucionales de expertise técnica no puede una sola institución incidir en todas las dimensiones que intervienen en los aspectos del desarrollo rural gracias a Pablo gracias a Pablo Gracias.